Hola, yo soy Ana Galena, me encantan las flores y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer un arreglo floral donde la flor principal son los ranúnculos y la vamos a complementar con un poquito de rosas de jardín este estilo de diseño floral yo le llamo arreglos con soltura y movimiento como puedes ver las flores están sueltas nada está apachurrado en realidad trabajamos en base a la forma de la flor y no forzamos a que las flores queden como nosotros queremos como les he dicho tantas veces lo primero que hay que hacer es limpiar y preparar nuestras flores voy a hacer un arreglo de flores con ranúnculos rosas de jardín clavelina entonces y fricias entonces voy a limpiar mis rosas para que ya tenga todo listo y pueda disfrutar mejor el proceso creativo hay distintos tipos de limpiar rosas este a mí me encanta porque no maltratas el tallo de las rosas si no tienes mucha experiencia te protege no te espinas y mira es muy fácil de usar yo siempre bueno aunque estas rosas en realidad no traen muchas espinas aquí hay una yo siempre sugiero a tomar el tallo de la flor en donde empieza el primer brote de rosas o de hojas perdón y luego simplemente jalas y quitas todo es es muy fácil no desgarras del tallo y te proteges tus manos yo recomiendo primero quitar las hojas de las rosas y después ir limpiando los pétalos que estén un poco manchados porque si no lo haces tus flores de todos modos se van a seguir manchando y te van a durar menos tiempo estas manchitas les sale por la humedad que la mayoría de las veces pasa porque les cae agua encima los ranúnculos como pueden ver vienen en bonches de normalmente de 10 tallos y es importante que antes de utilizarlos en el arreglo de flores los separes y les limpies el follaje que no vas a utilizar de esta manera como con cualquier otra flor agiliza su proceso creativo hay que tener cuidado en el momento de separar nuestros bonches para que no se nos vayan a romper las flores estos brotecitos aunque no se van a abrir a mí me gusta usarlos en el arreglo de flores porque le agregan movimiento a nuestro diseño vamos a comenzar preparando nuestra base voy a escoger la técnica del alambre de pollo para que tenga más soltura mi diseño voy a hacer una tipo pelotita quiero que quede un poquito encima y ya después lo voy a fijar con cinta adhesiva especial para flores para afianzar y que no se me vaya a despegar le voy a poner un poquito de tape a los lados ya con el agua puesta en nuestra base voy a comenzar a darle forma con mis follajes corte de este follaje que tengo en mi jardín me gusta porque es muy suelto y es ideal para este estilo de diseños este follaje se llama pirul brasileño le estoy cortando unas cuantas varitas de los lados para que quede más finita la caída de hecho le voy a quitar esta que quedó muy gorda no la voy a usar y mejor me voy a venir con esta más finita le voy a poner brillo y como este arreglo es primordialmente de ranúnculos pues las voy a empezar a marcar mis dimensiones con los ranúnculos como flor de centro voy a utilizar estas hermosas rosas de jardín para que le den un poco de contraste de color y que sobresalgan aquí las voy a poner juntitas y también tengo clavelina y fresias para ver si le doy punta salida no sé en realidad apenas voy a diseñar esto que estoy creando siempre es muy importante respetar los tallos de las flores sus formas para ir viendo y estudiando en donde las vamos a colocar hay muchas personas que me comentan que trabajar con ranúnculos se les hace algo difícil y lo que pasa es que son de estas florecitas que tienes que tú trabajar de acuerdo a ellas o sea tienes que estudiar sus formas y sus tallos pueden ser un poco frágiles entonces tienes que tratarlas con mucho cuidado pero en realidad es una flor muy resistente y que dura bastante tiempo los pétalos se siguen abriendo y se convierten en una floresota es impresionante que empieza de un botoncito y todo lo que llega a crecer entonces a mí me gusta mucho aprovechar la temporada y usarla en la mayor cantidad de arreglos florales que puedo los tallos que tienen menos movimiento son los que voy a ir poniendo más pegaditos e incluso más al centro si tienes tiempo siguiéndome viendo mis videos vas a saber que para mí es bien importante que el centro del arreglo no sea la parte más alta sino que tenga altura hacia los lados y el centro quede un poco más metido soy completamente enemiga de los arreglos florales que parece que tienen una estrella del árbol de navidad así en el mero centro sale una flor queda una flor más salida entonces a mí me gusta ir dándole movimiento pero es que hasta el final voy a colocar las flores centrales de este lado me hace falta follaje ahorita les voy a mostrar entonces voy a aprovechar se los voy a mostrar sin follaje aquí puedes ver y entonces cómo cambia aunque me encantan los los hijitos que le salen a las flores como estas flores largas las quiero para marcar puntas no quiero que quede con tanta con tanto racimo de flor por eso es que se los estoy cortando te recuerdo que si te interesa perfeccionar la técnica de la soltura y movimientos o si quieres conocer los fundamentos lo básico para lograr este estilo de diseño floral tengo un curso en línea donde explico más a detalle cada uno de los pasos para lograr este estilo de diseños florales ahora sí voy a ya tengo la forma como pueden ir viendo entonces voy a comenzar a colocar las rosas vamos a continuar con las rosas las rosas van a abarcar esta área del arreglo floral conseguí estas hermosas rosas de jardín me encantaron bueno les llaman rosas de jardín pero rosa inglesa pero en realidad son cultivadas la forma de sus pétalos es lo que las caracteriza estas rosas que estoy utilizando son rosas cultivadas en el estado de México los ranúnculos que estoy utilizando son cultivados en el área de Baja California que es donde yo vivo y pues somos súper afortunados porque tenemos cultivos de estas hermosas flores y pues siempre las tenemos a nuestro alcance cuando es temporada y a unos precios maravillosos si tengo algún follaje que me estorbo me molesta pues muy fácilmente se lo quito bien creo que ya se me terminaron las rosas estas ay divino me está encantando y lo que voy a hacer es que le voy a seguir poniendo un poco más de ranúnculos y a medida que vas avanzando si se va llenando más de tallos tu base entonces tienes que encontrar en dónde entras en dificultad dónde se va atorando que es otra de las razones por las cuales me encanta la técnica del alambre de pollo puedo tener más movimiento en mi diseño floral puedo jugar más puedo levantar un poquito más si es necesario cosa que con la espuma floral no puedes hacer separé estas tres flores que son de un naranja más claro y ahorita estoy viendo en mi cubeta de aquí atrás que tengo más y se las voy a colocar como ya como un toque final que le va a dar contraste a los colores quedando en la misma gama lo que estoy haciendo es con una mano dirigí la flor y con esta mano fui encajando despacito el tallo para que no se me fuera a romper guau me está encantando antes de colocar estas dos flores aquí en este espacio me hacen falta un poco de ranúnculos naranjas los voy a acomodar de una vez hermoso 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 de verdad superó mis expectativas ya no le voy a poner otro tipo de flores me encantó así como se ve así estoy batallando con estas últimas florecitas es importante que quede todo integrado y de este lado también me faltan unas poquitas flores pegaditas wow bellísimo 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 me encantó la verdad es que a veces me cuesta trabajo improvisar ante la cámara o ir diseñando al mismo tiempo que voy haciendo un video no estaba segura que es lo que iba a salir y la verdad me gustó mucho recuerda yo soy Ana Galena y me encanta compartirte ideas tips y sugerencias para que siempre tengas flores en tu vida y me encanta no y ni i y y ni y Gracias.